Como le digo, yo 50 le puedo dar para el que no cargo más o no, pues le échame la mano, hombre. Lo digo, es que es un gran trámite, ¿no? Sí, yo les entiendo, yo sé que es un gran trámite y que estoy haciendo mal por no cargar los papeles, pero es que estaba en el taller, hombre, pero échame la mano, hombre. Es lo que cargo, si es lo que llevaba para desayunar a la patoja, hombre. Imagínense, ahorita ya sin desayuno la voy a dejar, pero no importa, hombre. Hola, pero ahí, con despiste ahí, por favor, que la gente aquí, todo se queda abierto. ¿Y dónde se los doy? Qué buena, hola, qué buena a los otros, de ahí a los compañeros, eso. Me voy a ayudar y yo le voy a dar una patada, porque yo le voy a dar con 7 a 1. Sí, yo sé, yo sé, ¿ah? Entonces, ¿cómo hago para darse? y por ahí en el cuaderno hay el palo mejor me acerco a la patria para el mejor con mi esposa entonces a juntar los se los traigo